Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. A mí, maravillosamente, desde Ciudad de México, sí, ya estoy acá, amigos. Es un hecho, es una realidad. Y estoy bastante feliz, bastante emocionada. Siempre les comparto lo bien que me hace estar en este país. Definitivamente lo reafirmo cada vez que vengo. Cuando llegué dije, wow, o sea, en verdad, qué bien me siento. Y ahora que ando caminando por los lugares de siempre, pues aún más lo confirmo. Y siento que estoy feliz, que es esa familiaridad que siento con México, que me hace sentir muy, muy plena, muy tranquila y me llena muchísimo. Y bueno, se los quería comentar. Y estoy en el aeropuerto porque vengo a buscar a una persona que ustedes ya conocen. Porque, bueno, vamos a comenzar una travesía. Tenía unas vacaciones laborales y yo le dije, bueno, no te quieres venir para que sigamos conociendo México. Así que, bueno, ya lo van a ver muy pronto. ¿Alguien ha llegado? ¿Alguien ha llegado? Sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Llegaste! Bueno, ya han visto quién llegó. ¡Uh! Ya salimos del aeropuerto, obviamente. Y ahora vamos en búsqueda, cuidado por allá. Vamos en búsqueda de unos ricos tacos. Algo para desayunar porque, bueno, yo tengo muchísima hambre. Y tú, a mí, las dos tenemos mucha hambre. Así que, tacos, ¡vamos por té! Jackie pidió quesadilla de... Arrachera. Arrachera. Yo también. No, mentira, yo pedí quesadilla de flor de calabaza. Va a ser la primera quesadilla que te comes en tu vida. Limonada con chía, salute. Una quesadilla de flor de calabaza para mí. Y una quesadilla de arrachera para Jackie. Con toditos. Con todo. ¡Venedicto! ¿Qué? Muy bueno. Bueno, ya comimos. Estuvo delicioso, Jackie. Súper rico. Primera vez comí quesadilla. ¿Aprobadas? Buenísimas. ¡Uh! ¿Aprobadas las quesadillas? Ahora estamos caminando simplemente por Ciudad de México. Para conocer. Para que Jackie conozca más. Ella ya vino la vez pasada. Pero digamos que estamos aprovechando el día de hoy. Para ir a lugares que no he ido antes. Así que... Bueno, hemos venido al bosque de Chapultepec. Al castillo. Porque Jackie no lo conoce. La vez pasada que estuvimos acá en Ciudad de México. Bueno, que ella vino. Recorrimos bastante. Se puede decir que conoció muchísimo. Pero faltó esto. Así que el día de hoy venimos a conocerlo. Y yo vengo... Bueno, ella a conocerlo. Y yo a verlo nuevamente. Porque siempre me gusta venir. Así que... A reconocerlo. A reconocerlo. Bueno, después de compras de viseras, de gorras. Porque aquí la niña está obsesionada con que no debe llevar sol. Tipo Michael Jackson le podemos decir ahora. Podemos seguir nuestro camino. Ahora yo tengo que andar con alguien que llame la atención. Porque anda con esta gorra tan ridícula en la vida. No me veo tan ridícula. Simplemente parezco como una vieja. Como una viejita. Una viejita. Una viejita. Y hemos llegado al castillo. El hermoso castillo de Chapultepec. Para mí siempre es maravilloso regresar al castillo de Chapultepec. Tiene mucho que admirar, que ver. Y tiene una vista increíble de la ciudad. Que eso también me gusta. Así que si no han venido, como siempre les digo. El castillo de Chapultepec es un punto maravilloso. Que siempre hay que tratar de venir. 75 pesos la entrada. Me parece que está bastante bien. Siempre lo digo. Así que vale totalmente la pena. ¿Qué ha parecido? Me ha parecido súper bonito. Por ahora lo que más me ha gustado son los murales que están en la mano izquierda. Están espectaculares. Ya aquí se encontró un novio. Se llama Joaquín. Son novios. Ey, ey, ¿por qué abandonaste a Joaquín? Es muy bobo para mí. Ah, ok. Allá va Jackie tras Joaquín. ¡Jaqueline! ¡Venganse! Cuéntame entonces, ¿qué te ha parecido ahora? Que ya lo has visto todo. Ya ahora sí lo he visto y me parece súper bonito. Realmente como que mantienen las cosas súper bien. Creo que realmente como que los lineamientos que tienen para entrar son bastante efectivos. Me gusta que tiene mucha parte artística en cuanto a los murales, como ya había repetido. Fue lo que más me gustó realmente. De resto también las vistas. O sea, tiene vistas a los alrededores de la Ciudad de México que son súper bonitas. Así que eso también me gusta. Y bueno amigos, sé que nos llevó mucho el hilo de este video. Ha sido una locura tener a Joaquín acá. Entonces hemos estado de aquí para allá, de allá para acá. Y bueno, ese día de Chapultepec, de allí nos fuimos a ver con una amiga en Condesa. Entonces estuvimos conversando. Y ya el día de hoy estamos en el aeropuerto porque vamos a comenzar una nueva aventura. Y estoy súper emocionada. Es algo que vamos a estar viendo en el próximo video. Así que hasta aquel video de hoy, por supuesto. ¿Quiere decir algo, Jack? En el castillo estuvo súper bonito. Y espero que nos acompañen en esta próxima aventura. Va a estar súper chévere en los lugares que vamos a conocer. Y son muchos paisajes naturales que es lo que me gusta. Así que por eso estoy aquí. Y bueno amigos, como siempre recordarles darle like, compartir, suscribirse. Denle a la campanita para que les recuerde que hasta este subo un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba, ematolosa, twitter, facebook, instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Desde algún lugar de la República Mexicana. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes? Comenten abajo. Comenten abajo. Emadren Comenten abajo. Undel servers. Lo que nos vemos. Chau.